Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal mi gente? Este es la gente de llamar en mi mundo, me presento en la estrella de música. Disfrútenla, quédate en casa. Quiero decirte que de ti me enamoré, y puedo comprender que te extraño tu reacción. Te pido perdón si te tomo un beso fresa, lo que así confiesa por ti mi declaración. Debería te pido mi amor la oportunidad, para demostrarte que te quiero bien, y que puedo ser tu esposo, tu amante, tu amigo. Por eso, cariño, cantando te voy a expresar. Que tú eres mi mundo, que tú eres mi vida, que tú eres la luna y el astro, sol que ilumina. Eres la magia que con su hechizo cautiva, y eres el motivo por el cual mi amor suspira. Gracias. 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 Gracias.